¡Aú! ¡Ja, ja! A ti sexy ladies en el diario Una vez más es el dingy man que les canta desde Hispania ¡Oh, Lord! ¡Y ahora es brasa la producción! A ti sexy ladies levanten su gong Paile igual no hay más Si se acabó es que se tenía que acabar No llores más mi lady No siempre sale todo como uno quiere Pues digo y no hay más Si se acabó es que se tenía que acabar No llores más mi lady No siempre sale todo como uno quiere Well then, escúchate consejo que te quiero ayudar no merece llorar por alguien que jamás te supo valorar Ya estás atenta Yo sé que hoy tú vives tormenta Pero te seguro que mañana el sol brillará aún más que ayer cuando estabas con ese igual Créeme, oh, girl lo sé muy bien Tú no tienes culpa Tú no tienes culpa de nada Y al secarte esas lágrimas y alegras a cara Y no hay más Si se acabó es que se tenía que acabar No llores más mi lady No siempre sale No siempre sale todo como uno quiere Por eso y no hay más Si se acabó es que se tenía que acabar No llores No llores más mi lady No siempre sale todo como uno quiere y yo recuerda Y solo por ser mujer tú eres perfecta Y si te menosprecias y no te aceptas Ciérrale la puerta Ni hablar de venir con mano abierta Ni de noches esperándole despirta Tanto tiempo con presión normal Si la olla revienta es anormal que él como ser humano no lo comprenda Y si tienes una reina tu deber es mantenerla y si no atente a las consecuencias No hay más Si se acabó es que se tenía que acabar No llores más mi lady No siempre sale todo como uno quiere Ya sé que tú te piensas que estás fuera de lugar y que te sientes como hoja en medio del mar Que piensas que tus amigos ya no están Nada de eso Baby Ya le escucho al Dingyman Pues tú eres la original de principio a final Tú eres la reina omega Tú eres la number one Culpable el hombre que no te sepan valorar Pues si no te da respetar Entonces déjalo volar Y no hay más Si se acabó es que se tenía que acabar Oh yes No llores más mi lady No siempre sale todo como uno quiere No hay más Si se acabó es que se tenía que acabar Si se acabó es que se tenía que acabar No llores más mi lady No teníamos No teníamos que acabar No tengo miedo No hay más No hay más No hay más ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!